272.500 personas están en situación de desempleo en Castilla-La Mancha según los últimos datos de la encuesta de Población Activa. En los tres primeros meses del año han sido casi 27.000 personas las que han perdido su puesto de trabajo, datos que dejan una tasa de paro en nuestra región por encima del 27%. Castilla-La Mancha ha sido la sexta comunidad autónoma de España donde más ha crecido el desempleo. Fue Navarra donde más trabajo se ha destruido en estos tres últimos meses y en la comunidad murciana donde menos, aunque allí también creció el número de parados. En España el paro subió en 366.000 personas y la cifra de personas en busca de un puesto de trabajo son ya 5.700.000. La tasa del paro supera el 24%, o lo que es lo mismo, una de cada cuatro personas que quiere trabajar en España está sin un empleo. La tasa de paro alcanza así su nivel más alto de la serie histórica comparable que arrancaba en el 2001 y es que en estos últimos 12 meses se han destruido puestos de trabajo al ritmo de 2.000 cada día del año.